¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ese aplauso fue para mí, hermanos! ¡Era el fuerte aménito de Jesús! ¡Aleluya! ¡Aleluya a Dios! ¡Aplausos! 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 ¡Reciban saludos de mi amada esposa! ¡Aleluya! Ya son 23 años juntos, hermanos peleando la buena batalla del fe mi hermano Coxajay me invitó a predicar la palabra, hermanos a este lugar Gloria al Señor, llegué a Newark New Jersey, hermanos y el hermano Coxajay me llamó y me dice yo nunca he manejado para allá y no hay quien lo vaya a recoger tampoco entonces llamé a un hermano, le digo hermano, me puede ir a recoger me dijo, si yo lo voy a ir a traer vive ahí cerquita, hermanos me fue a traer, me prestó el carro vengo de dos horas de camino, hermanos luego regreso otra vez dos horas esta noche porque mañana por la mañana salgo para Carolina del Norte otra vez Gloria al Señor y acabo de llegar de California, hermanos ¡Aleluya! y le voy a decir algo, hermano le voy a decir algo vale la pena de gastarse para Dios vale la pena ¡Aleluya! así que jóvenes la gloria de los jóvenes es su fuerza lo dice la palabra del Señor ¡Aleluya! vamos a ver que nos dice más la palabra pónganse de pie por favor vamos al libro de San Mateo saludamos al pastor de la iglesia local hermano Julio Dios lo bendiga su familia su esposa sus hijos que Dios le bendiga ¡Gloria al Señor! San Mateo Libro de San Mateo hermanos voy a tomar una agüita de aquí con el permiso de ustedes hermanos no creo que la atendan yo llegué yo llegué a la iglesia hermano que vale un dólar el bote de agua es una tristeza eso ¡Aleluya! iglesias que se vuelven comerciales hermanos todos lo quieren vender yo vengo aquí hermano y no vengo cobrando nada me dice el hermano me dice ¿por qué no llegaste a un aeropuerto aquí cerca? hermano por una noche venir e ir el boleto más barato salía en 453 dólares ¿oyó eso verdad? ¡Aleluya! entonces dije yo no creo que el hermano vaya a querer pagar casi 500 dólares por una noche ¡Aleluya! pagué hermano nada más 98 dólares para llegar ahí a Núa ¡Gloria al Señor! y luego salir para acá hermano una bendición sale como a 46 dólares el pasaje hermano de venida y de ida ni en gasolina gasta eso usted viajando en el avión ¡Gloria al Señor! y resulta que el hermano me dice no hermano nadie te puede ir a traer le digo no hay problema esto lo arreglamos hermano ¡Gloria al Señor! y mire hermano aquí estamos para predicar la palabra del Señor ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! hay evangelistas que a todos le ponen pero hermano ¡Aleluya! es una tristeza ¿verdad? ¿tienen el libro de San Mateo hermanos? ¿ya les di la cita o no? ¡No! ¡Ah vamos al! ¿ya les di la cita? ¡No! capítulo 11 capítulo 11 ¿verdad? ¡Verso 28 hermanos! ¡Verso 28 y verso 29! ¡Vamos a leer el 30 también! ¡Aleluya! en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y el pueblo de Dios dice ¡Venid a mí! todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy que soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y diger mi carne dado que acomodado díganselo ahí sin miedo es mejor cansado que acomodado es mejor cansado que acomodado pastor es mejor cansaditos que acomodaditos aleluya Padre gracias te damos toma el control Jesús amado en esta hora y que todo lo que se haga en este lugar sea para honra y gloria de tu nombre en el nombre maravilloso de Cristo Jesús amén y amén pueden sentarse los que no se han sentado los que ya se habían sentado los felicito hermanos son terribles aleluya aleluya hay gente que no le da a usted permiso hermano y como quiera siempre hacen las cosas ¿verdad? terrible lo que pasa mis hermanos estamos en un mundo completamente en turbulencia un mundo hermano completamente agitado un mundo que no pasa un mundo hermano que todo es trabajar todo es centrarse en las cosas materiales hay gente que no le da adormecimiento a sus ojos a causa del trabajo y trabajan y trabajan y trabajan y a la larga no tienen nada gloria al Señor porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella dice la palabra del Dios viviente aleluya si Dios aplaudir hágalo bien gloria a Dios más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con aflicción de espíritu hermanos hoy la gente se esfuerza por querer tener una calza se esfuerza por querer tener hermano un carro del año se esfuerza por querer tener todo lo que quieren pero no se esfuerzan por lo mejor que buscar al Dios del cielo que es aleluya humillarse ante el Dios yo voy a aplaudir por algunos que le ponieron las manos a los perros que venimos en estos versículos encuentro una de las invitaciones más importantes una de las invitaciones más urgentes que Dios le hace a la humanidad que Cristo Jesús le hace a todo ser humano y se venía a mí y descansar ¿cuántos están descansaditos aquí? amén ese amén no soy yo tan descansado que se ríe hay mucha gente que está cansada de muchas cosas hay gente que se cansa del marido que tiene maridos que se cansan de la mujer que tiene sonrías que Cristo le ama mujeres que se cansan de los hijos que tienen gloria al Señor pero Dios no se ha cansado de nosotros Dios no se ha cansado vamos ojalá a los que le ponemos venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo los haré descansar dice hermano hay cosas que son y que el hombre no puede obtener obtener lo que quiere hermano pero si ahogan sonríe que Cristo le ama y es que somos tan frágiles hermano que tomándonos un vasito con agua nos podemos ahogar pero gloria al Señor que nos tiene de pie hasta este momento gloria al Señor que le podemos adorar en espíritu ay Dios mío wow dice el Señor yo los haré descansar casi nada verdad hermanos el problema hermanos que la mayoría de gente está llegando a los pies de Cristo pero no han encontrado el descanso del Señor gente que viene a la iglesia hermano y viene con aquella fatiga terrible ay Dios mío yo no puedo adorar a Dios porque es que ahora si me mataron en el trabajo y en lugar de ocuparnos en oración que es la que nos da la fuerza hermanos nos estamos ocupando más en otras cosas alábanos Dios mío está terrible hoy aquí y encontramos tanta gente que se cansó en la escritura pero que son un ejemplo grande para nosotros hermanos hoy nosotros porque estamos cansados no podemos orar porque estamos cansados no podemos doblar las rodillas porque estamos cansados no podemos buscar a las almas que se pierden allá afuera estamos cansados de tanto trabajo dentro del pueblo de Dios que lo más importante se nos ha olvidado que es nuestra propia vida espiritual alguien dice gloria a Dios en esta hora aleluya el señor le dio una orden a Moisés y le dijo que hiciera guerra contra Amalek Amalek hermanos si usted revisa la escritura eran familiares de Israel pero estos hermanos estos amalecitas trataron de impedir el paso del pueblo de Dios hacia la tierra prometida dice la Biblia que Moisés hermano mandó al pueblo a la batalla y dice la Biblia que Moisés subió a un lugar alto donde podía levantar su mano hermano o sus manos y mientras tenía las manos levantadas el pueblo de Dios prevalecía pero cuando él bajaba las manos Amalek prevalecía y aquellos dos hombres llamados Sarón y Hur tomaron hermano las manos del hombre de Dios y el pueblo de Israel prevaleció aleluya y es que a veces el pueblo necesita quien le le va vamos vamos lele gloria a Dios un momento aleluya muchas veces y más bien hermano el hombre nos termina hundiendo aleluya y es que el cansancio se echa de ver hermano dice hermano que hay cosas bien extrañas la gente no se cansa de trabajar y hacer dinero pero se cansan de la oración el ojo yo ahora llegué hermano y eran poquito los que estaban en la oración en este lugar y los que oran a veces hermano son oraciones de cazador parece que tuvieran resortes en las rodillas solamente se hincan gracias señor por estar aquí amén se levantan de un solo golpe la oración no debe de olvidarse de la iglesia la oración no debe de olvidarse de la iglesia sin busca aunque usted tenga dinero no hay vida no hay salvación no hay esperanza aleluya cuando él bajaba sus manos prevalecía male dice la iglesia que las manos de Moisés se cansaban hoy encontramos hermano una iglesia cansada totalmente ahora quiero que escuche bien cansada de las cosas espirituales porque hay mujeres que de sacarse las cejas no se cansan sonríe que Cristo le ama hay mujeres de que de echarse maquillaje en la cara no se cansan alabra de la gloria de Dios y mucho menos de gobernar al marido de la casa no se oye aleluya hermanos que aplausos más raquíticos esos hermanos yo preferiría que mejor no aplaudiera fíjense aleluya cansados de que hermanos cansados de la búsqueda cansados del ayuno cansados de leer la palabra pero la gente no se cansa de redes sociales hay gente que en redes sociales puede estar tres y cuatro horas pongan un joven a jugar fornight que es eso dicen algunos haciéndose los locos pero ese es el juego de momento hermanos ese es el juego que está produciendo millones de dólares en la vida hermanos de los jóvenes los jóvenes ya no quieren estudiar porque el youtube los está haciendo millonarios hermanos sonrías que Cristo les ama y jóvenes que no quieren leer la biblia porque el entretenimiento los está alejando de la palabra del señor porque limpiar el joven su camino con guardar la palabra de Dios aleluya la palabra de Dios es la única que los edifica la palabra de Dios es la la única es mejor cansados que acomodados yo ayer llegué hermanos aleluya volando toda la noche de California hermanos son seis horas de vuelo llegué a las ocho de la mañana llegué a mi casa me acosté allá aleluya miren que tremendo hermanos nos fuimos a la iglesia y todavía me dice mi esposa yo ando enfermo ¿sabe que me tocó hermanos? me tocó trapear el templo mapear el templo ¿por qué me quedo viendo asustado? usted me puede decir ay pero si usted es el pastor y puede dar orden si pero también el pastor tiene que hacer cosas que a veces el pueblo no quiere hacer sonrías que Cristo les ama aleluya y no es que el pueblo no quiera hacerlo sino que hay responsabilidades que cumplir oigan que aplausos más aguados esos hermanos llegamos temprano y comencé a mapear 60 pies de losa aleluya yo no sé cómo hacen las mujeres pero yo las felicito a las mujeres qué fuerza las que tienen hermanos a esas hombres que dicen mi mujer no trabaja te deberías de quedar un día hacer lo que ella hace en tu casa cuidando a tus hijos mapeando aleluya la banda la ropa ¿cuántos alaban la gloria del Señor? hay hombres machistas que no tocan un cucharón con un dedo no se oye gloria a Dios en esta hora miren que triste se pusieron y luego hermano irme a acostar otra vez nos dormimos como a las 12 a las 2 de la mañana otra vez arriba hermano aleluya cuando llegué aquí me dijo el hermano coxajay yo voy a llevar a comer no hermano le digo denme la cama suya mejor que quiero dormir aleluya santos a veces la gente viene bien descansadita a la casa a Dios y un aleluya no lo quiere decir hermano un gloria a Dios no quiere salir de esa motota como que si fuera tan cansado gritar un aleluya en este lugar gritar un gloria a Dios vamos denme un minuto de alabanza Dios eterno ahora un minutito 66 un minutito ahí con fuerza al Dios del cielo oh Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios cansado y fatigado él te va a hacer descansar cansado y fatigado fuera él que puede ayudar cansado y fatigado chata gloria a Dios vamos 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 ahora otro momentito por ahí oh gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios cuando el pueblo de Dios entiende llega la respuesta de Dios cuando el pueblo de Dios le aborda llega la respuesta cuando el pueblo le aborda gloria a Dios 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 ¿sabe usted a quien representa a Amalek? Amalek representa a Satanás y quiero que oigas porque hubo guerra permanente contra Amalek porque Amalek cuando salía de Egipto te salió en el encuentro en el camino te deparató la metaguardia de todos los débiles que iban tras de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios aleluya ese es el trabajo del diablo atacar a los que se cansan y a los que se sienten fatigados hay hermanos que usted echa de ver hermano que de repente le entra un cansancio y ellos nunca han sido así me estoy yendo hermano y en lugar muchas veces del pueblo de Dios ayudar a ese hermano lo termino hundiendo yo en estos 17 años hermano he recibido tremendas lecciones a veces veo gente que no llega al culto y digo a veces quiero pensar lo peor me voy a explicar quiero pensar y decir ese hermano está en la carne ese hermano no quiere venir a la iglesia ese hermano pero cuando comenzamos a platicar con la gente hermano sabe usted que tenemos mucha gente cansada dentro del pueblo de Dios y hay una cosa que a mi me sorprende siempre los de adelante hermano siempre están adorando a Dios pero usted se va a la parte de atrás en la parte de atrás se sientan los que están decanados en la parte de atrás se sientan los que ya tienen ganas de irse del culto adora la gloria de Jehová en la parte de atrás se sientan los que ya hermano cuando se dice el último amén están subidos en el carro no se den gloria a Dios ahora por eso la Biblia dice cuando vayas a la casa de Jehová siéntate adelante me recuerdo hermano cuando niño siempre me gustaba sentarme adelante cuando venían los predicadores hermano y se bajaban y buscaban a los que estaban al frente para orar por ellos y ministrarlos que rico sentía yo hermano aleluya bueno pero si Dios tiene que hablar hermano aunque se esconde esta noche Dios le va a hablar porque el rey aquel hermano se acomodó y se escondió en medio de la batalla y como quiera la flecha le cayó la gloria de Jehová y usted como quiera hermano aunque se esconde en cualquier inconsigo del templo de la edición de Dios mire sabe usted que la Biblia dice de 70 a 80 son los años de la vida del hombre como quiera son años de fatiga y de cansancio yo me fijo en los viejos hermano cuando los viejos hablan y dicen ay estos años ya me pesan aleluya que rieron porque volteaba el pastor hermano aleluya no creen hermano hay gente que no tenemos ni 40 y ya estamos algo cansados hermano y vamos caminando cansados en el camino pero no nos detenemos aleluya y hacer la voluntad del Dios Todopoderoso la iglesia de Dios no debe de cansarse el pueblo de Dios aleluya aleluya el cansancio hermano llega problemas en el hogar problemas con los hijos problemas con usted mismo y porque a veces nos cansamos de luchar hasta contra nosotros mismos hermano hay jóvenes que a veces me llaman el pastor y como hizo usted no yo lo que hice fue caminar nada más aleluya si hermano porque joven fui y no he envejecido todavía pero no he visto un justo desamparado ni su simiente que me indique un bocado de pan aleluya el que le quede a la palabra va a caminar como quiera santo Dios dice la vida que le da fuerzas al que no tiene ningunas un hombre comenzó a perseguir hermano a los reyes de Madian ese hombre fue Gedeón el pueblo se cansó pero no dejaron de perseguir al enemigo hasta destruirlo hermano aleluya yo quiero hermano que usted tome ejemplo y le voy a mencionar a alguien que no le gusta que se lo mencione pero tome ejemplo del diablo el diablo es persistente el diablo no deja de batallar y no deja de atacar hermano y no se cansa no se cansa y nos tira a matar y nos tira para que nos debiemos pero allí es donde nosotros debemos demostrar quien está con la iglesia de Jesucristo quien es el que está a nuestro lado y quien es el que nos ha llenado vamos a hablar un momento hermano dice David y reza de esta manera y vino a León al Jordán y pasó él los 300 hombres que traía consigo cansados más todavía persiguiendo yo anoche me tiré en la oración hermano y le decía al señor señor tú sabes que estoy cansado pero sabes que no me voy a dormir hincado hoy los cristianos se hincan hermano pasan 15 minutos y se durmieron hermano en la banca donde estén hincados sonrías que Cristo le ama yo he escuchado al creyente roncar en medio de los cultos hermano están cansados están muy cansados hermano pero sabes que es ahí donde Dios se glorifica en el cansancio hermano cuando usted dice no puedo es cuando Dios dice yo puedo por ti cuando usted dice yo ya no puedo avanzar Dios dice yo voy a abrir el camino yo voy yo quiero aplaudir juntamente con ustedes hermanos el joven campeón de Israel llamado Sanzo se cansó peleando aleluya contra los filisteros dice David hermano que lo vinieron a recoger en una cueva porque lo iban a entregar y él les dijo si ustedes me juran que no me van a matar yo me dejo amarrar y entreguenme a los filisteros aleluya aleluya mire hermano ese hombre tenía una inteligencia tremenda para la batalla y allá lo amarraron hermano lo entregan y dice David que el espíritu de Dios vino sobre él hermano aleluya tomó la quijada de un asno fresco hermano y mató con ella mil hombres alabra la gloria de Dios el que confía en Dios hará proeza el que confía y acabada esta hazaña hermano la Biblia dice que tuvo gran sed y se cansó pero que fue lo que hizo en medio de aquel cansancio clamó a su Dios hermano y lastimosamente lo que menos estamos haciendo yo ya voy terminando no se preocupen por la cara de algunos hermanos que ya tienen ganas de ir a hacer el lonche porque les toca mañana hermano echar la gota gorda como nos encanta la música en la iglesia verdad hermano le dan y le dan a la música hermano y nosotros estamos felices que le siga dando que le siga dando pero cuando llega la palabra viera la cara que tienen un montón de ustedes hermano algunos hermanitos me vieron y cuando vieron que el predicador era yo hermano pusieron la cara de limón se les ve el gozo hermano es triste lo que hoy está pasando en las iglesias hermano tenemos pueblo todo en lleno pero no un pueblo que quiere clamar a Dios aleluya quiere que se vayan las pernas de usted clame a Dios quiere que se vaya el problema hermano y aunque el problema no se vaya y esté allí si usted clama a Dios usted no lo ve grande usted lo ve chiquito usted lo ve que hizo el hombre de Dios porque se sintió cansado clamar a su Dios tengo sed y estoy cansado nosotros hoy hacemos lo contrario nos sentimos cansados y decimos esta noche no voy a ir al club hoy nos vinieron un montón aleluya mire como la iglesia de Estados Unidos hermano la iglesia de Estados Unidos es hermano bien cambiante un culto se llena el próximo culto está vacío no sé cuántos cultos habrán aquí hermano en la semana habrán cuatro habrán cinco yo no lo sé pero la mayoría de creyentes no se congregan a todos los cultos aleluya oye hermano los jóvenes están cansados y los viejos parece que tuvieran más energía que ellos sonrían que Cristo le ama gloria sea a Dios los jóvenes de ahora ya nacen cansados a la hora la gloria de Jehová esto un poquitito ahí por aquí y dice la Biblia que la cuenca que había ahí ya se había secado y de repente el Señor hizo que volviera a brotar agua que es lo único que le quita la sed hermano a la persona que le quita el cansancio un agua aleluya aleluya usted ve alguien bien cansado que se sienta ahí con un poco de agua se siente que las fuerzas hermano vuelven a la persona cual es el agua que nos da vida a nosotros aleluya y cuantos le están leyendo ahí se bueno gloria a Dios y los aménes solo dos pelones y tres peludas dijeron amén pero los demás parece que no leen la palabra del Señor hermano la palabra de Dios hay que leerla a diario para que nos dé fuerza para que nos dé ánimo para que nos dé vitalidad para que nos dé la vitamina santo Dios aleluya usted ve a un Sansón cansado clamando y Dios respondiendo pero usted sigue leyendo encuentra un Sansón acomodado y cayendo por eso el tema del mensaje es es mejor cansado que acomodado yo no sabía que este era culto joven y mí aleluya lo que Dios entregó para ellos hermano bendito Jesús porque a veces usted puede ver a los jóvenes fuertes pero se cansan también dice el libro dice ahí a los jóvenes se fatigan y se cansan no lo ha leído los jóvenes flaquean y caen mas los que esperan a Jehová no tendrán falta aleluya de ningún bien levantarán a las fuertes como las águilas correrán y no se cansarán aleluya caminarán y no se fatigarán nuevas fuerzas tendrán aleluya 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 le puso Sansón aquel lugar en acor que significa hermano fuente del que clamó que terrible y mire hermano yo le quiero dar testimonio que anoche que metí en oración y estaban todos los hermanos en oración de aquel cansancio profundo que sentí hermano comencé a sacar un gloria a Dios en aquel altar gloria a Dios gloria a Dios y la bendición de Dios comenzó a moverse en la iglesia hermano porque Dios se glorifica en tu cansancio pero si usted se queda callado no va a ocurrir nada hermano en este lugar si usted no viene dispuesto a adorar a Dios no va a ocurrir nada en este lugar pero si usted en medio del cansancio glorifica la gloria de Dios algo va a ocurrir en este lugar vamos vamos haga que la fuente fluya en esta hora yo quiero leer textualmente dice no has sabido no has oído que el Dios eterno es Jehová el cual creó los confines de la tierra no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance es de esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas aleluya aleluya cuando alguien se quede en el camino yo creo hermanos que deberíamos de sacar unos 10 segundos para preguntar te quedaste porque no quieres o te quedaste porque estás cansado aleluya no sé si usted recuerda ese canto que se hizo famoso cansado del camino y aunque la lucha he ganado dice mi armadura es de castado pero vengo a ti aleluya porque ahí es donde está la fortaleza eterna de todos los cristianos ahí es donde está la fortaleza eterna de todos los que hemos creído la palabra de Dios hermanos glorifíquelo un momento glorifíquelo un momento tu hermano los muchachos se fatigan y se cansan los jóvenes flaquean y caen pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas oh gloria a Dios levantarás alas como las águilas ¿cuántos pueden levantar las alas hermanos? son pocos mire para todos los que levantan las alitas por ahí pero podemos levantar las alas hermanos y decir vamos a volar en medio del problema vamos a volar en medio de la dificultad vamos a volar aleluya el señor se cansó en el camino le dijo a sus discípulos tengo hambre mire hermanos que cosa más extraña los doce se fueron a comprar comida y lo dejaron solo ninguno dijo vamos a quedarnos con el maestro para echar una platicadita a ver que que de nuevo nos enseña el señor somos terribles hermanos aleluya ¿saben que significa eso? que nos ocupamos hermanos más en las cosas que son para nuestro bienestar físico que es para nuestro bienestar espiritual hermano aleluya yo quiero hermano que usted analice un momento y piense como me ve el señor en estos momentos te ves cansado te ves cansado cansado y clamando cansado y acomodado o cansado y fatigado sin ganas de seguir como te está viendo el señor en esta noche como iglesia como te ve el señor y aquí no hay nadie que el pastor se levante y le diga ¿sabes como te ve el señor? yo te conozco no aquí cada uno de los que estamos aquí nos conocemos y sabemos como estamos delante de Dios y si usted se siente cansado pero todavía con ganas de adorar a Dios eso es lo que a Dios hermano le interesa eso es lo que a Dios lo muere pero todo tiene un propósito hermano los doce se fueron quedó sentado junto al pozo de Jacob y llegó aquella mujer con el cántaro oiga hermano llegó con el cántaro pero no llegó con lo que tenía que sacar el agua sabía usted que el cántaro hermano nada más era un camuflante ella parece que iba buscando algo al pozo y no era agua aleluya por eso el señor le dije mujer como tú siendo judío le pides a un samaritano de beber mujer si tú entendieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber tú le pedirías algo señor mío yo quiero esa agua yo te doy pero si traes a tu marido se le quedó viendo al maestro y dijo está guapo este judío y le dijo no tengo marido bien has dicho que no tienes porque cinco has tenido y el que tienes ahora no es tuyo aleluya la única manera de quitarle la sed a la gente diciéndole la verdad dame la gloria de Dios la única manera hermano de que nuestra sed la única forma de que nuestra sed se mitigue es pidiéndole agua al que nos puede quitar la sed hermano y el cansancio aleluya oiga bien lo que le voy a decir el mundo está languideciendo está desfalleciendo completamente pero no quieren venir a quien les dijo vení y yo os haré descansar la gente no quiere los chinos se están muriendo sabe mi hermano el coronavirus ahora es una pandemia no es una epidemia es una pandemia ya llegó a muchos países hermano y todavía se está desarrollando en Estados Unidos año y medio para buscar la cura la gente hermano en los aeropuertos van vestidos hermano de plástico desde la cabeza hasta los pies porque no quieren enfermarse pero los que confían en Jehová alabe la gloria de su nombre los que alaba shiva la jala y afroa por gloria a Dios los que confían en Jehová por lo tanto mis amados mi consejo en esta noche para usted se siente cansado los problemas lo están agobiando los problemas le están robando la paz la tranquilidad se siente fatigado venga querido Cristo Jesús aleluya porque hemos abandonado la fuente de agua viva hermano mi pueblo cometió dos males ¿se acuerda quien lo escribió eso? ¿quien lo escribió? poderoso Dios aleluya santo Dios bien dicen en internet hermano dice cinco preguntas que el 90% de los creyentes no las puede contestar digo yo que cosa más terrible hermano preguntas de la Biblia que un cristiano no puede contestar yo le hice una ahorita que ustedes no la pueden contestar voy a volver a preguntar ¿quien escribió dos males ha cometido mi pueblo? no han cavado para sí cisternas cisternas rotas no voy a salir adivinemos Jeremías adivinando se vale ¿verdad hermano? eso lo escribió Jeremías hermano dice dos males ha cometido mi pueblo cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua y abandonaron al Dios de Israel hermano la gente por eso hermano no encuentra la tranquilidad ni aún dentro del evangelio aleluya sin temor a equivocar 90% de los creyentes que están hoy aquí no le creen a las promesas de Dios le creemos más a lo tangible a lo que podemos tocar le creemos más a un Medicaid que a lo que la Biblia dice venid a mí cualquiera que esté enfermo pídame a mí que yo seré su sanado a la Biblia que fue ¿saben cómo está la iglesia de hoy? como la sinagoga donde Cristo llegó y le dijeron maestro léenos algo y abriendo el rollo dijo el rollo habla de mí y escuche esto hermano dice la isla que había un endemoniado que se congregaba en la sinagoga ¿saben por qué la gente hoy está endemoniada? no le crea la Biblia ¿saben por qué la gente está fatigada? no le crea la Biblia ¿saben por qué la gente hermano pierde la cordura? porque no le crea la palabra del Señor terminamos culpando a Dios de las desgracias que nosotros mismos provocamos y después de que nos hemos caído Dios ¿por qué permitiste? no fue que Dios lo permitió fue que hubiera encontrar un pueblo hermano un pueblo escuche cansado y alabando a Dios encontramos un pueblo cansado pero acomodado que arma más poderosa la del diablo hoy un hermano me preguntó y me dijo hermano la mayoría de predicadores hablan que la iglesia no pasará persecución ¿qué dice usted? yo me eché a reír y le dije ¿sabe qué hermano? la persecución es lo único que puede sacar a la iglesia del acomodamiento parece que no le gustó revisemos la historia el pueblo de Israel perseguido un pueblo avivado vemos a un pueblo de Israel cautivo perseguido y un pueblo avivado entre más los mataban más se añadían al evangelio ahora miramos un pueblo acomodado y la gente se está yendo ya la gente no quiere nada con la iglesia aún la gente que está aquí adentro están aquí adentro pero no creen no yo no le puedo creer a ese pastor hermanos caen endemoniados en la iglesia ¿sabe qué es lo que tienen? un botiquín sacan agua oxigenada un poquito de alcohol mojan en una en una toallita el alcohol le lo ponen en la frente y dice así lo vamos a curar y le posa al pastor sobándole el pelo a la endemoniada sonría que Cristo le ama aunque cansados debemos de volver hermanos a la fuente ¿cuántos queríamos Estados Unidos? levánteme la mano y los hipócritas no levantan la mano pero todos los hispanos hermanos la mayoría escuchen que estamos en este país es porque queríamos llegar a una mejor vida y resulta hermanos que hoy trabajando tanto ya ni le vemos la cara a la esposa ya no vemos los hijos crecer papi cuando sale el hijo hermano a la puerta y le abre la puerta al papel papá hasta se asusta hijo somos si papi soy yo perdóname hijo no te he visto crecer aleluya y cuando menos acordamos hermanos encontramos un pueblo totalmente cansado y fatigado y que está haciendo el diablo a través de eso hermanos desbaratándonos la retaguardia y cuando menos acordamos hermanos en vez de tener una iglesia vivada tendremos una iglesia acomodada pónganse de pie por favor la carta hermano la carta toma el canto que vamos a cantar porque te olvidó quiero preguntar hermano yo no puedo hacer nada por usted escúchenlo bien yo no puedo vitaminarlo no puedo ayudarlo pero si usted viene a la fuente de la eterna juventud yo le aseguro que algo va a ocurrir con usted esta noche quiero preguntar ¿cuántos de ustedes necesitan la oración? ¿quiere venir al altar o quiere que yo lo vaya a traer? no se me hinque hermano porque no vamos a caber por favor quédense de pie ya el hermanito que se incó déjenlo ahí no hay problema pero siga pasando venga no te hagas miedo no te hagas de miedo yo grito pero no muerto y no vine a hundir a nadie esta noche aquí vine a darle palabra hermano de consuelo y palabra de una realidad que se vive en pleno siglo XXI siga pasando Dios le bendiga venga si alguno está cansado venga a mí y descanse dice el Señor aquí hay espacio al lado izquierdo muévanse para acá hermanos por favor al lado izquierdo al lado derecho suyo por favor para que no se quede en el pasillo venga siga pasando aleluya aleluya se lo sabe en ese canto hermano alzado del camino vamos levanten las manos hacia arriba pueblo de Dios vamos vamos no me mire a mí hermano mire al que le pueda dar fuerza en esta hora aleluya mientras el hermano canta usted hable con Dios en esa hora con desierto he cruzado sin mi fuerza se ha quedado vengo a ti luche como soldado alába le doy a Dios hermano y ábrese a su pie y necesito representar aleluya 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Señor! ¡Gracias por la fuerza, Padre! ¡Gracias, Padre! ¡Que seas tú, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias porque no te equivocas, Dios mío! ¡Gracias, Dios mío! ¡Gracias, Dios mío! ¡Cante! ¡Cante! ¡Hable más! ¡Fiel! ¡Sumérgueme! ¡Fiel! ¡Sumérgueme! ¡Fiel! ¡Sumérgueme! ¡Fiel! ¡Sumérgueme! ¡Gracias! ¡Gracias, Rafael de México! ¡Fiel! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Padre! ¡Gracias! ¡Aumenta la fuerza como la del pueblo Padre! ¡Otra vez, Señor. No quisiera descansar del Señor. ¡Gracias! 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 Aunque corras, aunque tengas edad y decir yo soy joven, tú nunca sabes lo que hay mañana. Por eso el Señor te llama hoy. Hoy es el día sexto. Hoy es el día que Dios te dice que tienes sed, yo te la quito. Tienes cansados y yo te digo más. ¡Gracias! 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 No, yo te bendigo. Te recomiendo. Sigue visitando a la iglesia en una de esas Señor, como lo hizo con todos nosotros. Que Dios tenga misericordia a tu vida. Esa es nuestra oración. ¡Gracias! ¡Gracias por la vida de Esteban, Dios mío! ¡Gracias! 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 venir al descanso del Señor que quiera venir a ese llamado que dice ven, ven a mi y descansa el Señor te quiere dar el descanso que tu necesitas hay alguna que no hace el Señor yo le bendí una selección de nuestro hermano me pido con mi doctoración para el amado para el amado en esta hora me dono mis faltas gracias porque me has dado una nueva oportunidad Señor tú sabes que me canso veo de ti viene la contabilidad gracias por el perdón de mis pecados en el nombre de Jesús amén y amén gracias Padre gracias Señor gracias Espíritu Santo ese aplauso es de victoria iglesia vamos vamos gracias de victoria aplausos aplausos no sé lo que está provocando su lanzamiento pueden ser problemas en la familia pueden ser problemas de salud pueden ser pecados ocultos lo vamos a ver puede ser una lucha interna contra usted misma contra usted mismo pero quiero que hagamos una oración una oración de liberación ¿qué le parece van a ver hermanos que van a sentir ganas de eructar otros ganas de toser otros ganas de vomitar no se quede con lo que usted siente es Dios es Dios trayendo liberación a su vida después de esas oraciones hermano usted queda alivianito y después de esta oración hermano músico le volvemos a meter vamos todo el que necesite la oración la mano levantada abre ¿qué tiene la niña hermano? ok ok vamos la mano levantada arriba todo el que necesite hermano la oración vamos levántela no tenga miedo yo no me voy a tardar mucho no sé si el Espíritu Santo se va a tardar pero las manos levantadas hay arriba cuando yo termine la oración y diga amén y amén todos vamos a comenzar a decir gloria a Dios en este lugar hermano vamos la mano levantada arriba es falta de perdón que lo tiene cansado hoy se va a ir todo eso vamos levante las manos hacia arriba diga conmigo la iglesia padre en el nombre de Jesús otra vez padre en el nombre de Jesús a ti traigo mis cargas en esta noche por favor dame una respuesta si tú así lo quieres te lo rogamos te lo pedimos te lo pedimos en el nombre de Jesús amén y amén denle gloria a Dios ahora denle gloria a Dios ahora denle gloria a Dios ahora por favor le agradezco y amén y amén a Dios no no por favor y amén no por favor el nombre de Jesús la iglesia ¡Gracias, papi, Toledo! ¡Amén, mis hermanos! ¡Ese aplauso es la victoria iglesia! ¡Aleluya! ¡Pueden volver, hermanos, hermanos! ¡Pueden volver! ¡Dios les bendiga! ¡Dios bendiga al hermano que reconcilió! ¡Dios los bendiga! ¡Jorge Díaz! ¡Dios bendiga a Jorge Díaz! ¡Dios los bendiga! ¡Dios bendiga! Esperamos siga viniendo a este lugar y se mantenga en la búsqueda de Dios. ¡Gracias, padre! Señor, sabemos que ha sobrado en el cuerpecito de esta niña. ¡Sabemos, Dios mío, que todo el que pide a ti y clama a ti recibe la sanidad en el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¡Echa fuera toda alergia, Dios mío! ¡En el nombre maravilloso de Cristo! ¡Glorifícate, hermano! ¡Y que la gloria siempre sea dada a tu nombre! ¡En el nombre de Jesús! ¡Amén! ¡Y amén! ¡Créalo solamente, mi hermano! ¿Qué tiene el bebé, hermano? ¿Sí? No le encuentran nada. ¡Amén! El pueblo lo dice conmigo, hermano, Padre, en el nombre de Jesús. ¡Creemos! ¡Que este bebé está sano para la gloria de tu nombre! ¡Gracias, Señor! Ese aplauso de victoria, hermano. Dios te bendiga, hermano. ¡Está hecho con la canada! ¡Gloria a Dios! ¡Pueden sentarse, hermanos, hermanos! Quiero darle un último testimonio, hermano, que ocurrió hace poco. Una mujer llegó, hermano, a una de las campañas. ¡Santo Dios! Llevaba los pies linchados, así. Se linchaban las rodillas. No podía ni encarse, el pastor. Ni clamarle al Señor. Y esa mujer, hermano, dijo, yo sé que en esa campaña voy a recibir mi sanidad. Yo no salmo a nadie, hermano. Pero según la fe de cada persona, Dios obra, hermano. ¡Amén! La mujer llegó, hermano, recibió la oración, y quedó sana para la gloria del Señor, hermano. Se fue el hinchazón, se fue el dolor, y ahora fue en casa y alababa a Dios. ¿Cuántos días vamos? ¡Amén! 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 No dejemos que el cansancio mate nuestras aspiraciones. No dejemos que el cansancio, hermano, desvíe nuestra mirada de donde la debemos de tener. Cansados, hermano, más todavía persiguen. ¡Aleluya! Ahí en la parte de atrás, hermano, voy a estar. Tal vez me prestan una mesita pequeña, una muy grande, pequeña. Traigo un material ahí, hermanos. No vendo. Si usted quiere llevarlo es gratis, hermano. Si usted siente que está pedido dar una ofrenda, este servidor la recibe. Puede ser un peri a un lingote de oro, hermano, con tal que no se lo haya robado un genico. Dios le bendiga de una manera especial. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué triste! ¡Aleluya! Mis amados, hermanos, Dios le bendiga, espero que sigan morando por mí. ¿Hace como cuánto no he venido aquí, hermano, como dos años? ¿Sí? No, como dos años, creo. No pasa nada. Sí, yo llegué a predicar aquí un martes también. Sí, entonces hace tres años fue que vine. Hace como tres años fue que vine, hermano. Prediqué, me recuerdo que prediqué no me recuerdo el tema del mensaje pero ahí está grabado en internet, hermano. Gloria al Señor. Ya están los mensajes, hermano, son más de 10.000 mensajes que he predicado, hermano, en esta nación. Y se me olvida, se me olvida tanto que predico, hermano. Así que, hermano, espero sus oraciones. Todo este año 2020, hermano, lo tenemos cargado de actividades. Por favor, hermano, por este servidor. No importa, hermano, nosotros vamos miércoles, jueves, es lo que caiga, hermano. Este martes me vine, este martes le pertenece a la iglesia local. Pero este martes me vine, hermano, porque yo le tengo un gran aprecio a mi hermano Don Asari. Lo considero mi amigo y lo considero mi hermano. Y cuando él me llamó le dije, no se preocupe, hermano, yo voy a tratar y voy a hacer todo lo posible para estar en ese lugar. Aleluya. Así que, hermanos, muchas gracias por su atención a la palabra del Señor. Pero en lugar de atencionarme a mí, atención el mensaje. Y el mensaje le dice que todavía hay esperanza para todo aquel que clama al Señor. Dios lo entira. Ven a la palabra especial. Dios lo entira. Dios lo entira.